Ya me engañaste sabiendo que te amaba No valoraste aquel amor que yo te brindaba Adiós ingrata, me alejo sin consuelo Me voy buscando olvidar tu recuerdo Adiós ingrata, me alejo sin consuelo Me voy buscando olvidar tu recuerdo Hoy que engañaste a mi humilde corazón Solo te pido que seas feliz con otro nuevo amor Sigue gozando mujer con el que quiera Que yo sin rumbo pago mi condena ¿Para qué sigo buscando tu cariño? Si ya mi amor a ti no te interesa ¿Para qué sigo buscando tu cariño? Si ya mi amor a ti no te interesa Freddy Romero Por tu cariño, por tu cariño que me ha pagado mal Adiós ingrata, me alejo sin consuelo Me voy buscando olvidar tu recuerdo Adiós ingrata, adiós ingrata, adiós ingrata Adiós ingrata, me alejo sin consuelo Adiós ingrata, adiós ingrata Que yo sin rumbo pago mi condena Adiós ingrata, adiós ingrata Para que sigo buscando tu cariño Si ya mi amor a ti no te interesa Para que sigo buscando tu cariño Si ya mi amor a ti no te interesa